Sí, 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 es Bailey. Ah, ¿estás llamando a Bailey? Hola, Bailey. Pero estás hablando por teléfono con Bailey y Bailey está al lado tuyo. ¿Qué te dijo Bailey? Dijo Bailey a regalar la herencia de cristianos de llama. Ah, ¿y es el mismo Bailey que está acá caminando al lado tuyo? Sí. Ah, mirá. Sí. Qué raro, te habla por teléfono y camina al lado tuyo. ¿No te dijo si quería un hueso o algo así? Sí, es Bailey. ¿Quieres un hueso? Preguntale si quieres un hueso. Hola, Bailey. ¿Quieres un hueso? ¿Quieres un hueso? ¿Quieres un hueso? Está caminando, Bailey, me parece. Ah, ¿te dijo eso que está caminando? Y sí, está ahí al lado tuyo. Está al lado de tuyo. Me parece que no, no. No tengo nada de mí. Bueno, chao. No, dale un beso, Bailey. Decirle que lo querés mucho. Que no te chupen mucho. Que no te chupen mucho. Ah, porque te lame cada tanto. Por eso, claro.